Los políticos argentinos, a mi juicio, son una manga de irresponsables. Tienen el fósforo encendido en la punta de la mecha, y solamente para juntar votos. Ustedes me dirán, los políticos reaccionan en todos los países igual, porque lo que buscan es llegar al poder, y al poder se llega con los votos. Por lo tanto, se prometen y se dicen cosas que a veces son estrictamente inviables. ¿Y por qué hablo en plural acá en el caso de la Argentina? Miren, hace unos días, Javier Milei, el libertario de moda, ¿qué dijo? Habría que dinamitar las estructuras de los gobiernos. No, no habló de la sociedad. Habría que dinamitar la cabeza que tenemos formateada desde hace tantos años. Él propugna un nuevo régimen, con libertad, hacia la derecha, etcétera, etcétera. Unos días después, Mauricio Macri le enmendó la plana. Dijo, no, en realidad no habría que dinamitar todo. Yo dinamitaría la mitad. Por supuesto que primero a Milei y después a Macri, el frente de todos le pegó como en bolsa. Pero ayer, otra irresponsabilidad, en este caso, a mi juicio, un poco más todavía complicada de defender porque es de parte de un miembro del gobierno actual. Lo de Milei era un candidato, lo de Macri en todo caso se critica porque fue presidente. Pero Aníbal Fernández ayer salió a mandarles la plana con algo peor todavía, que multiplica esa irresponsabilidad. ¿Qué dijo Aníbal? Si llegan al gobierno van a producir, van a llenar las calles de sangre y muertos porque esto solo se sostiene con represión. Y es verdad que lo dijo en el contexto de las otras dos declaraciones anteriores. Pero en boca de un ministro del Poder Ejecutivo, en ejercicio, en boca del ministro de Seguridad, nada más ni nada menos, esto evidentemente causó una conmoción extra. Por lo cual, esto me permite poner a todos estos políticos que se van de boca dentro de la misma bolsa y llamarlos irresponsables porque están meneando la soga en casa del ahorcado. Como alguien le dijo ayer a Fernández, ministro, las calles regadas de sangre ya las tenemos. Verdaderamente me da la impresión que hablar de cuestiones bélicas en medio de la crisis que sufre la Argentina, una crisis social, yo le diría sin precedentes, si bien en el año 2001 fue en los números por ahí un poco más grave, pero en este momento está consolidado el narcotráfico, consolidada la violencia, consolidada la inseguridad. Por lo tanto, por todas estas cosas, no me tiembla el pulso en llamar irresponsables, a todos estos que hacen este tipo de declaraciones. Se llamen Milley, Macri o Fernández. Bueno, ayer el avispero estuvo bastante, bastante movido al respecto y en un ratito se lo vamos a contar. Y el segundo tema que yo quería poner arriba de la mesa, que no es nada que a uno lo tenga que escandalizar, pero que es parte de la política y que hay que conocer antes de opinar y de sacarle punta al lápiz. Ayer quedó muy claro cómo el gobierno argentino trabaja a dos puntas con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos, con la cuestión internacional que a la Argentina la desvela desde hace cuatro años, que no sabe en qué carril situarse. Porque si hay algo que hay que criticarle al gobierno de Alberto Fernández, es esta locura en materia de diplomacia, que nunca se definió, nunca se decidió a tomar un rumbo. En nombre del pragmatismo se hacen estas cosas. Policía malo, policía bueno. Lo mandan a masa a tratar de arreglar las cosas con el Fondo Monetario y desde acá hasta en la Argentina se le pega al Fondo Monetario. ¿Quién le pegó ayer el presidente? ¿Se quiere hacer ver internamente? Claro, claro. Es policía bueno, masa. El policía malo es Alberto. ¿Qué dijo el presidente? No nos van a asfixiar. En tanto, desde el fondo llegaban señales de que no hay ganas de asfixiar a la Argentina. Se pide si ajuste. Y el presidente estuvo en ese aspecto bastante generoso. Dijo, tenemos responsabilidad fiscal. Queremos corregir el déficit. Pero no nos van a asfixiar. Por supuesto que le estaba hablando a Cristina, al cristinismo y a todos los que ayer se reunieron, por ejemplo, por ella, en la puerta de tribunales. Tema que después vamos a ampliar. Pero este juego a dos puntas lo conocen desde afuera mucho mejor que acá, que internamente. El ministro de Economía, Sergio Massa, que está poniendo la cara en Washington y ayer pasó al medio mundo y se llevó 1.100 millones de dólares o se trajo 1.100 millones de dólares para las reservas. También luego les voy a precisar de qué se trata. Está hablando con el fondo por el tema de la revisión. Y ayer el fondo reconoció la cuestión de la sequía. Lo hizo Cristalina Yorrieva. Bueno, en ese minué, el policía bueno es Sergio Massa, desde allá. Ahora, Sergio Massa se había juntado, se había reunido en la República Dominicana, en Santo Domingo, con Wendy Sherman, que es la número 2 del Departamento de Estado que llegó a Buenos Aires. Hablará con el canciller Cafiero. Bueno, ya hablo con Massa, no sé si con el presidente, pero ¿qué dice la señora Sherman? Dice, miren, Estados Unidos los va a ayudar, pero siempre y cuando ustedes le den un portazo a los chinos. No queremos bases en el sur, en el canal de Bill, cerca de Ushuaia. No queremos que le den el 5G a ellos, porque puede servir para espionaje. Preferimos que adopten esta tecnología a través de otros países. Esto lo agrego yo, posiblemente a través de algún país nórdico, que la tiene y muy buena. Bueno, pero ahí está la cosa. A Sherman le decimos algo, pero ayer, cuando el presidente Lula, en China, habló a favor de la Argentina, en contra del Fondo Monetario, salió Alberto Fernández a agradecerle. Gracias Lula que nos defendés, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dice en China, donde Lula les comenta, ya es hora de que el dólar deje de ser moneda internacional. Así que la Argentina juega dos puntas en un ambiente bastante peligroso. Y yo no digo que hay que definir las cuestiones, pero al menos tener un poco más de estrategia para llevar las cosas a cabo. Así que por esos dos lados pasan, estos son dos lados de fondo, pero por aquí pasan las informaciones del día. El rol de masa ante el fondo, el rol del presidente, obviamente, acá, y la cuestión de los políticos cebando la bomba, lamentablemente la bomba de la irresponsabilidad.